Música Van a su tuy, nor del alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Yo digo tu voz Más allá de tu luz Y tu calor que ahogás No te aguagas con luz La madera grande Desventada reconoció su voz El español no pasará Con mujeres tendrá que pegar Van a su tuy, nor del alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Música 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 Música